Muy difícilmente un arquero te lleva gente a los estadios, pero Higuita tenía eso. En el conjunto de un equipo de fútbol o en el conjunto de una selección era de los más aceptados, tanto en el liderazgo como en el cariño y en el carisma que él tenía hacia el grupo.